Bueno, tú un raizal cartagenero, tú eres más cartagenero que las murallas de Cartagena. El reloj público también. El reloj público también. Nacido en Getsemaní, hijo de Mercedes, cantante profesional. Y de Alfredo, gran coleccionista de discos mexicanos y afrontillanos. Heredas, me imagino, de tu madre el talento para la música y de tu padre la música. También. Hablemos un poco de tu infancia. De lo que me recuerdo, una infancia de pronto un poco distinta a lo convencional o a como debiera ser en esos instantes de crecimiento como niño. Normalmente está uno dedicado, debiera uno estar dedicado a los juguetes y a las cosas triviales y descubriendo el mundo. Yo desde niño estaba descubriendo música con mi mamá, escuchando música. Tenía un buen pulso para poner los vinilos y poner la aguja justo en el surco que mi mamá quería. ¿En el surco, te acuerdas? Sí, totalmente. Y cuidado con la aguja, ¿no? Sí, yo no voy a hallar el disco ni nada. Un tocadisco Garrard, me acuerdo. Sí, sí, el mío era el Garrard. Y mis días eran matizados por ese amor que me transmitía mi mamá, pero sobre todo a través de la música. Porque mi mamá todo el tiempo era cantando y cantando boleros. Y por eso la pasión que yo siempre he tenido y la devoción que he tenido, que para mí es una religión casi el bolero. Y me sé toneladas y toneladas y toneladas y siempre estoy en el ejercicio constante de seguir alimentando el cancionero de boleros. Pero recuerdo que mi mamá estaba en los quehaceres domésticos, estaba cantando y siempre estaba como dedicándome canciones. Y como haciéndome esa sutil invitación a cantar. Entonces sí recuerdo, ya cuando siete, ocho años, ya mi mamá, por así decirlo, me descubre y comienza a incentivarme esas ganas de cantar. Así como tú heredas la voz y el talento de tu madre y el amor por la música de tu padre, yo creo que ese ADN se lo transmites a tu hija Isabela. Porque ella está siguiendo tus pasos. Cuéntanos un poco cómo va Isabela y hasta dónde quiere llegar. Una de las cosas que me maravillan es que sin yo imponerle, sin insinuarle siquiera una melodía o hacerle una sutil invitación como lo hacía mi mamá conmigo, ella se ha ido adentrando a la música desde muy niña. Todos en mi casa cantan, hasta la que trabaja con nosotros. Pero Isabela, por su propia iniciativa, ha ido buscando como ciertos estilos y ciertas cantantes. Ariana Grande, Whitney Houston, le encanta. Le puse Whitney Houston y un día le encantó. Y entonces ella misma ha venido haciendo esa preparación. Y a sus 10, 11 años yo estoy impresionado la manera y la capacidad vocal que tiene sin yo nunca haberle enseñado nada. Un día traté de enseñarle algo y sentí que se me alejó. Entonces no era el profesor idóneo para ella. Y tengo esa felicidad y tengo esa emoción. Y es la primera vez que hablo de mi hija en un programa. Porque yo creo que todo debe seguir su curso normal. Ella debe seguir su vida normal de colegio, etc. Y todo finalmente, si va a ser artista como es lo que está mostrando, se está preparando ella sola y es realmente impresionante. Y no es porque sea mi hija. Yo he tenido la posibilidad a través de tantos años de estar mirando y de estar observando tantos talentos en el país. Y bueno, Isabela me tiene maravillado. Me tiene feliz porque yo digo, bueno, ya hay una partecita mía que se va a extender en el tiempo y que va a seguir un poco los pasos. Así es que ojalá que próximamente o muy pronto, y ojalá sea aquí, tenga noticias de... ¿Y entonces dónde vas a lanzar, Isabela? Pues aquí. Pues aquí la lanzamos, por supuesto. No hay otra alternativa.